Vamos a estar en Villalba, 7 de verano, ¿saben eso? Vamos a hacer un show completo, donde nosotros plantamos banderas y ustedes saben que se rompe la discoteca, literal. ¿Tienen una cita conmigo? Este próximo domingo en Villalba. ¡Blue Bar! De verdad que se va a poner azul la situación. Los verdaderos anormales, anormales, music, drum, la muerte. Marcuzi va a estar detrás de las cámaras de Añú, Choco Cleo, los amo.